La casi totalidad de los habitantes de la localidad de Peulla, cercana a los 150 vecinos y vecinas, sumados a turistas nacionales y extranjeros, y los profesionales de la Municipalidad de Puerto Varas, encabezados por el alcalde de la comuna Álvaro Berger, dieron vida a la segunda versión de la tradicional fiesta costumbrista Peulla 2015, realizada en el Salón de Eventos La Tejuela, y que marcó el cierre oficial de las actividades del Verano Alegre 2015. La actividad comenzó el día jueves, e incluyó corrida mixta, fútbol por la amistad, hombres y mujeres, juegos populares, variados stands con venta de comidas típicas, y una gran fiesta en el Salón de Eventos La Tejuela, que contó con la presentación de los relámpagos, Juan Pablo Garay y la sonora amanecer, y por supuesto, la coronación de la regna de Peulla 2015. El alcalde Berger viajó acompañado de algunos dirigentes deportivos, a quienes personalmente invitó a participar de esta actividad, siguiendo la política deportiva de unión e integración de su administración municipal, y con quien estuvo la oportunidad de compartir una tarde agradable, que tuvo como inicio una maravillosa navegación a bordo del catamarán de la empresa Andina del Sud, rodeado de paisajes extraordinarios, con un lago todos los santos, muy calmo, con una agradable conversación, y por supuesto, de un exquisito asado, que los esperaba a su arribo, a Peulla, y que fue preparado por los vecinos del sector. Muchos dirigentes, nosotros no conocíamos esta parte, entonces me siento muy bien halagado por la invitación que me dieron, y agradezco mucho al alcalde, y también oficina de deporte, donde venimos a conocer un maravilloso lugar. Esta es la política que nosotros queremos realmente en Puerto Vara, realmente una política deportiva, una política de unión, donde podamos disfrutar todos, ¿no es cierto?, en una mesa, y compartir nuestros puntos de vista como verdaderas instituciones deportivas, que realmente representamos a la comuna de Puerto Vara. Tenemos un compromiso muy fuerte con él, y le vamos a cumplir. Lo único que deseamos es que la gente nos acompañe, porque vamos a tirar precios muy baratos. Más que nada, a mí me interesa que llegue toda la población, porque la finalidad de este grupo de cinco dirigentes es uno solo, tratar de los niños, los jóvenes, los hombres, las madres, lleguen a todo lo que es deporte. Sí, estoy muy contento, no, y muy agradecido, este gesto no lo teníamos, no, ni lo esperábamos, pero de él sí, sí, porque este hombre es muy humilde y tiene muy buenos sentimientos. Nos fortalece a lo que nosotros queremos, es de colaborar a la comunidad para el beneficio de todos. El objetivo es eso, porque a través del deporte estamos fortaleciendo muchos valores, sentimientos y el espíritu en general. Bueno, una experiencia muy bonita allá, en el momento que uno se embarca en el bus, empezar a conocer gente, después embarcarse en el catamarán, algo precioso, ahí mismo compartir con los mismos turistas otras cosas, conocer gente nueva, llegar acá a Peuilla, precioso, un lugar que uno nunca recorrió y ver la naturaleza tan bonita que estaba, digamos, al tranco de uno y no lo conoce, o sea, precioso. ¿Qué te puedo decir? Por la tarde se procedió a inaugurar oficialmente la fiesta costumbrista Peuilla 2015, en dependencia del Salón de Eventos La Tejuela, y que contó con la presencia del alcalde Álvaro Berger, Alberto Chirmer, de la empresa hotelera Peuilla, representante de la empresa Andela del Sur, Carabineros, PDI, SAC, CONAF, Club Deportivo Alcoiris, Posta de Salud y Profesionales de la Oficina de Organizaciones Comunitarias, entre otros invitados especiales. El corte de cinta dio por inaugurada esta fiesta que tuvo además la ceremonia de coronación de la reina de la localidad, cuyas candidatas se dieron el tiempo de participar de cada una de las distintas actividades, divididas en las alianzas verde y amarilla, para sumar los puntos necesarios y obtener el primer lugar, resultando eleita reina de Peuilla, la señora Liliana Peña y Lillo, y virreina la señorita Juana Miranda. Me parece interesante que se hagan actividades como esta en una comunidad tan aislada, ya que los encontramos siempre muy solos, y me parece interesante poder compartir con las demás personas que vengan de Puerto Vara a unirse a las fiestas de Peuilla. Me parece muy bien, porque aquí nosotros estamos siempre solos, necesitamos este tipo de distracciones, para relacionarnos mejor. El alcalde Bergui realizó un positivo balance de esta actividad, resaltando la calidez y hospitalidad de los vecinos y vecinas, el cariño con el cual se organizan, y obviamente el importante aporte de los empresarios del sector, que permiten organizar esta fiesta costumbrista con un entorno natural extraordinario. Bueno, muy contento, la verdad, que por segundo año consecutivo, desarrollando la fiesta costumbrista en Peuilla, hoy día, un día tremendamente que ha tenido, donde la gente ha festejado, ha tenido de verdad momentos muy agradables, hemos coronado a la reina, y además de esto, hemos comprometido una serie de acciones para ir avanzando justamente en el desarrollo y la calidad de vida de nuestra gente en esta localidad. Y de verdad, muy contento, conforme, satisfecho con todo lo que hemos podido lograr justamente en este pequeño y apartado lugar de Portobara, pero no por eso nuestro trabajo no va a estar considerado en cada otro sector. Desde ya, los vecinos comienzan a organizarse nuevamente y planificar una serie de actividades que realizarán en el año con el importante apoyo de la municipalidad y del alcalde Bergui. ¡Gracias!